¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen martes 10 para todos. Aquí comienza la verdad de la milanesa. Hoy, la verdad, no tienen vergüenza. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes. De la ser taladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio pa' nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos? Pa' ganas de seguro. Y el día, el día que dejen de robar, por un tiempito nada más, el día que dejen de robar, tengan ustedes la absoluta seguridad que vamos a vivir mucho mejor todos los uruguayos. Que la salud mental de los uruguayos, que es un desastre, que es el principal problema que tenemos todos los uruguayos, se va a empezar a solucionar. De a poquito se va a solucionar. Pero tienen que dejar de robar. Miren, estoy indignado. Sinceramente estoy indignado. Porque uno se pregunta, a ver, uno se pregunta, hoy a las cinco y media de la tarde, hoy a las cinco y media de la tarde, la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, va a tratar en una sesión extraordinaria un proyecto de ley. Y les voy a explicar cuál es el objetivo que tiene este proyecto de ley. Es reglamentar la producción, planificación, contratación, distribución y asignación de la publicidad oficial. ¿Qué les parece? La estafa más grande del Uruguay en los últimos 45 años, ahora la van a reglamentar, planificar cómo será la distribución, la asignación. Manga de chorro del primero al último. Sin vergüenzas. No se les cae la cara de vergüenza estar en el Parlamento para querer hoy arreglar lo que hace 45 años se vienen afanando y no lo van a arreglar. Se van a repartir el botín. Eso es todo lo que van a hacer. Miren, las disposiciones de esta ley obligan a toda persona pública estatal y no estatal a nivel nacional, departamental y municipales, atención que entran las intendencias, así como también las sociedades comerciales a reglamentar la forma de repartir la guita. Se quieren repartir el botín en lugar de eliminar el botín. No afanen más. No pongan más publicidad oficial al santo pedo. Se la están metiendo en el bolsillo. Y lo que es peor, esto pasa, como les dije hace 45 años, pasaba en dictadura militar. Mire que pasaba en dictadura militar. Había periodistas que no los voy a nombrar porque ya fallecieron. Que si armaron, hicieron agencias de publicidad y la dictadura militar, el Goyo Álvarez, les asignaba paquetes de millones y millones de dólares de publicidad, como fue aquella famosa de la Comisión Nacional de Educación Física. ¿Se acuerdan? Que se la dieron en una agencia que abrió un connotado periodista ya fallecido y se embolsó toda la guita, él y sus amigotes. Y después se pactó en el Club Naval, se pactó en el Club Naval, recuerdo perfectamente, se pactó primero que Sanguinetti sea presidente de la República. Eso es un pacto que salió del Club Naval entre lo que se dieron los dictadores. Ahí Sanguinetti aprovechó que no era nadie, no era nadie, para sacar del camino a Wilson, a Jorge Valle, a Sereñi y ser el único candidato del pacto del Club Naval. Y Sanguinetti fue el que orquestó todo esto. A mí me da me da hasta tattirria verlo ahora hablando como un connotado señor de 83 años dictando cátedra, pero podría dictar cátedra de cómo armó la mayor estafa de la historia del Uruguay con la publicidad oficial, con las radios AM y FM que repartió como si fueran caramelitos a sus correlogionarios, a sus amigotes en todo el país, en todo el país. Ese fue Sanguinetti. Después, un alumno de él a besado fue en la calle, sin duda. Pero este frente amplio, traicionero, mentiroso, que criticó todo esto de Sanguinetti y de la calle toda su vida antes de ser gobierno, después lo perfeccionó y siguió robando como está robando hasta el día de hoy y roban lo del Frente Amplio y son cómplices y también roban y tienen su parte de la torta que es nuestra torta, la torta del pueblo uruguayo que se hizo no con ingredientes, con harina, no, se hizo con la sangre del pueblo uruguayo, se hizo con los dos uruguayos que se suicidan por día, se hizo con los 135.000 niños que hoy viven bajo la línea de pobreza en Uruguay, no tienen vergüenza, manga de sinvergüenza, siendo un país rico, un país maravilloso, un país que tiene tierra, que tiene campo, que tiene ganado, que todo se puede, que tenemos un clima maravilloso y esta manga de hijos de la madre que tienen 135.000 niños bajo la línea de pobreza, que no se alimentan bien, que no estudian, que no pueden hacer las cosas, muchos de ellos porque no tienen plata, plata, la plata que ellos roban y que hoy a las cinco y media de la tarde van a legalizar el robo, van a repartir el botín. Esta gente con las publicidades de Antel, de UTE, de OCE, del Banco de República, del Banco de Seguro, esa gente hoy se va a terminar de legalizar el robo, van a legalizar el robo haciendo como que lo van a reglamentar, no lo van a reglamentar, lo van a legalizar y van a seguir robando plata que no se debe gastar. Este señor Danilo Astori que ayer presentó lo que va a gastar, lo que va a gastar el gobierno, en lugar de bajar el costo del Estado, lo aumentó en 145 millones de dólares, lo aumentó en colocar gente en puestos de confianza, en cargos de confianza en el país, en lugar de bajar, cuando todos esperábamos que haya un gesto de Danilo Astori y diga hemos bajado el presupuesto, hemos bajado el costo del Estado, en esta rendición de cuentas bajamos el costo del Estado, reconsurta que este energúmeno, este viejo que aún quiere ser presidente de la República aumenta en 145 millones la rendición de cuentas pasada, nos está tomando el pelo, nos dejamos tomar el pelo, somos mansos, somos como digo siempre aunque suene fuerte, aunque me critiquen, somos unos guampudos los uruguayos que nos bancamos primero los robos de Sanguinetti, después los robos de la calle, después nos bancamos el 2002 con el corralito, con la crisis, con lo que pasó en Uruguay y todavía después metimos a este frente amplio, traicionero, mentiroso, engañadores, que engañaron un pueblo entero de uruguayos y que aún mantiene aparentemente una mayoría en el Uruguay que los quiere votar de nuevo, los quiere votar de nuevo porque no hay a quien votar, porque no tenemos una opción clara de un líder claro que diga basta de joda, que diga basta de gastos al pedo, que diga basta de viajes al pedo, de embajadas al santo botón por todo el país donde además acomodan a todos sus amigotes y correligionarios que inventan embajadores, inventan consulados, pagan millones de dólares para tener consulados por todo el mundo cuando acá no tenemos cosas que son elementales y están hablando del mundial del 30, de hacer el mundial del 30, no saben si hacer nuevos estadios, no saben si tirar el centenario abajo y hacer otro, pero que manga de sinvergüenzas atorrantes, nunca vi tanto atorrantismo en mi vida, tanta política inmunda que nos tiene desechos a la gran mayoría de los uruguayos mientras ellos van y vacacionan en Punta Cana, vacacionan en Cuba, vacacionan en los lugares mejor del mundo mientras los uruguayos acá hay 700.000 que cobran 15.000 pesos por mes al fin del mes que estamos esperando los uruguayos para tomar conciencia para recuperar de una vez por todas nuestra ciudadanía los orientales cuando vamos a vivarnos de una vez por todas y tenemos la gran oportunidad en la próxima elección esperemos esperemos que aparezca gente derecha gente honrada gente que se la juegue por nosotros gente que se siente en el parlamento y les diga lo que yo le estoy diciendo ahora se lo digan quizás con más calidad que yo con más inteligencia que yo pero que le digan en la cara basta hermano basta de seguir robándonos la plata en la cara como nos están robando hace tantísimos años y la estamos mirando como ustedes se la llevan de una otra manera basta basta por favor basta de una vez por todas basta festeje 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 en uruguayos festeje vamos festeje que la victoria de ustedes festeje qué caradurismo no qué caradurismo impresionante qué caradurismo cuánto tiempo han hecho que la la gente del interior sea mucho menos lo que es cuántas veces han tirado limón al interior con esta misma publicidad oficial han fundido radios han fundido gente y se han reenriquecido estos tantos es una pena el interior tiene que revelarse de una vez portada nos ofrece buen servicio de salud los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd los mejores edificios la mejor educación y para vivir en cuotas la mejor financiación si te tienen que operar morís en la capital cuando quieras estudiar morís en la capital cuando hoy tendríamos que estar miles de uruguayos pero miles de uruguayos en el palacio legislativo en las barras en las barras tendríamos que estar allí haciendo valer nuestra voz diciéndole no repartan el botín terminen de robar manga de sinvergüenzas del primero al último nos reencontramos mañana con otra nueva edición de la verdad de la milanesa hasta mañana les hablo Jorge Bónica para nuestra nación mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos para ganas de esa curula con razón no pasa nada no prestamos atención si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol en la selección de fútbol para el mundial clasificar esta es mi tierra linda es mi nación parece de mentiras pueblo huevón esta es mi padre ababa es mi nación parece de mentiras pueblo huevón